Una, dos, cien, miles. Así van las mujeres por aquí. Aquí donde nos tocó pernoctar para siempre. No importa lugar ni apellido. Definimos nuestra situación desde hace mucho tiempo. Hemos aceptado el papel que nos corresponde. No importa el estatus. Estamos las privilegiadas y las no privilegiadas. Estamos la funcionaria porque funciona. La obrera por obrera. La madre por madre. La estéril por estéril. La dama por dama. La prostituta por prostituta. Hacemos maniobras con el tiempo. Ligadas a esta inercia que llamamos vida. Porque siendo mujeres tenemos que aceptarla porque son leyes para mujeres hechas por hombres. ¿Qué más nos da? La sabemos flacas y gordas. Unas por tomar agua de masa. Otras por tomar leche y cereal. El día de la madre a una nos da frío. A otras nos da calor. El día de la mujer a una nos da risa. A otras satisfacción. Estamos las poetas académicas y las poetizas de la calle. Estamos las que vendemos rosas en una floristería elegante. Y las que ofrecemos claveles en una esquina de banco. Nosotras, nosotras que somos anónimas del amanecer. Y nosotras, otras burbujas de hambre. Nosotros somos esas a la que se nos vende y a la que se nos protege hasta los 80 años. Somos la esposa ignorada en un centro nocturno y la sirvienta seducida. Todas somos nosotras. A cada quien lo suyo. Así fue repartido sin ponernos a escoger. Estamos las amargadas y las indiferentes. Las antisociales y las socialísimas. Las que damos de comer a nuestros hijos en cucharita de plata. Y las trágicamente miserables que damos nuestros vástagos a engordadoras y traficantes de niños. Nosotras, las que siempre callamos y esperamos. Y las que tenemos motivos para gritar y no esperamos nada. Estamos las saludables porque tenemos un gato en casa. Y estamos las enfermas por una existencia solitaria. Somos muchas las que bebemos champán y muchas las que bebemos guaro. Las primeras pondríamos en cama con sábana de seda. Y las segundas en una escondida acera húmeda. Estamos las feministas asociadas y las lesbianas reprimidas. Muchas asistimos al catecumenado y muchas levantamos los ojos para ver a Dios. Así vamos todas nosotras, nosotras esas sujetos. Todas somos mujeres e indestructibles. Nada nos detiene. No importa si somos abogadas, si somos verduleras, médicas, tortilleras, maestras, campesinas, teatristas, pintoras, esposas, amantes, primera dama o última dama. Un vientre nos une a todas por igual. Somos las que motivamos todos los sentimientos. Ternura, delicadeza, amor. Aunque haya en cada una de nosotras una gata furiosa o una gata sumisa. Somos las que estamos paradas en el... Ternura, delicadeza, 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 delicadeza. Somos ríos, mar, regla, sol, luna y pulmón. Son, 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 son. Son, 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 son. Son, 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 son.